1, 2, 3, 4 Ay, mi madre, que me voy a casar No quiero una de esas bodas de comedia Esto es una emergencia matrimonial Este día va a ser un infierno 3, 3, no son multitud Damas y caballeros El feliz trío 4, tampoco 3Some, segunda temporada Último capítulo En Cosmopolitan ¡Gracias!